Más de la mitad de los restaurantes siguen cerrados, muchos no volverán a abrir y el resto no está trabajando a toda su capacidad. Empresarios y empleados sufren las consecuencias de la nueva realidad y también nuestros agricultores. El plátano se me ha perdido todo y más de 20 millones que decimos, mire qué calidad se ha perdido, mire qué calidad, 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 mire, mire qué calidad, mire. Muchas cosechas se están perdiendo irremediablemente ante la dramática reducción de compradores. Los agricultores denuncian que están pasando las decaín. Además, están en la primera línea de batalla, día a día y mano a mano con los pacientes de COVID-19. Son las enfermeras y enfermeros. Investigamos cuáles son las condiciones de trabajo de esos profesionales indispensables en la guerra contra el virus. Esto y más lo pasamos por los rayos X. Una investigación de este programa sacó flote en febrero pasado. Una madeja de intrigas cuyo fin era descabezar al fondo del Estado, sacar al jefe del fondo. Lo que detonó la bomba fue una investigación que se había hecho antes sobre un presunto esquema, un supuesto esquema donde ciertos cabilderos y ciertas personas lograban perdonarle deudas con el fondo. O sea, dinero que se suponía que se le pagara el fondo. Ciertos patronos, supuestamente conectados, no pagaban y se les perdonaba esa deuda. Hoy, escuchen esto, ahora es la secretaria del Trabajo, que es parte de la Junta, la que preside la Junta del Fondo, quien encabeza esfuerzos según diversas fuentes para sacar al administrador. Ya mismito les voy a contar lo que hay detrás y hay unos documentos que hemos obtenido que tú debes ver esta noche pendientes a esto y el asunto de lo que está ocurriendo, porque hay unas personas, hay unos nombres bien interesantes. Pero antes, más adelante también en el programa vamos a sacar el caso que ya está solicitando nuevo juicio, gente. Nuevo juicio, un individuo que está convicto y que dice, adiós, yo no sabía que tenía que ser jurado unánime, así que por eso me fui para el juez y está solicitando nuevo juicio. ¿Cuántos de esos habrá en Puerto Rico? Pronto, más información sobre eso, ya tenemos el primero de esos casos. Pero antes, vayamos a San Sebastián y a Moca. Los agricultores son los que llevan el pan a nuestras mesas. Y hay unos artículos en Puerto Rico que básicamente es lo único que se produce aquí y somos autosuficientes. Pero con el cierre de restaurantes y el cierre de los mercados familiares del Departamento de la Familia de Agricultura, pues estos agricultores no tienen dónde vender sus productos. Se les dijo, sigan produciendo, sigan cosechando y están perdiendo toda la cosecha. Tatiana Ortiz Ramírez investiga. Meses de arduo trabajo, sacrificio y sudor, perdidos de la noche a la mañana. Se ha perdido todo y más de 20 mil jacimos más. Mire, mire qué calidad se ha perdido, mire, mire, mire qué calidad, mire, mire qué calidad, mire. Mire, 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 mire. Uno de los más de 100 agricultores que intentan hacerle frente a la pérdida de gran parte de sus cosechas desde que inició el toque de queda por la pandemia y tras la cancelación de los mercados familiares en los que participaban beneficiarios del pan. Y yo tengo 16 empleados y ya no veo yo qué hacerme en la agricultura porque ya todo se me ha perdido. 16 empleados tengo aquí, padres de familia que viven de esta finca. Mire cómo está esto aquí, mire, ya no se vende, mire, esto yo la tenía para Mercado Familiar y todo se ha perdido completo porque el secretario tampoco me la compró. Mira, pues ya mira, todo esto yo tenía, mira, estas amarillas, mire, estaban para acá para Mercado Familiar, mire. Y todo se ha perdido completo y de eso hay una finca en el mundo para, para, que se está perdiendo ahora mismo. Lo único que yo recibo de la planta de agricultura es que acá, que las ratas me llaman, ¿qué tiene? Sembrado, pues tengo esto y esto y esto, ¿qué me van a comprar? Nada. Pues nos vemos, cualquier cosa nosotros les avisamos. Lo único que nos dicen, yo tengo estimada que yo, que yo, yo pego sobre 250 mil dólares. Nos sentimos abandonados por el departamento de agricultura y el secretario porque nadie ha venido aquí. Y a veces nosotros no hayamos que hacerlo, nosotros los agricultores ya estamos bien, bien atrás. Cansados. Estamos cansados, pues nos está perdiendo todo. ¿Qué hacemos? ¿O dejamos la finca perdida o qué vamos a hacer? La finca de Andy Soto ubica en Moca. Es un joven agricultor y padre de familia que ha intentado reinventarse en medio de la pandemia, pero lamentablemente no lo ha logrado. Yo diría un 75% se perdió completo. ¿Por qué? Porque el departamento de agricultura, tengo que aceptar que ellos nos compraron varios productos, pero no fueron todos, sino ellos escogieron los productos que nos iban a comprar. Por ejemplo, las piñas, no nos las compraron, yo perdí todas las piñas. Regalé las que pude, vendí las que pude, pero sabes, es un producto que es perecedero, se daña rápido. Tuvimos que salir de allá y así muchos productos más. De golpe, de ese mercado familiar que nos cerraron el día 12, yo tuve una pérdida de aproximadamente 5 o 6 mil dólares. De ese día, de ahí para acá, yo he tenido pérdida de plátano, que no he podido venderlo. Pero porque mi mayor venta son los mercados familiares. Y es fácil decir que yo tengo que venderle a un supermercado que busque estrategias, pero si un supermercado me compra a mí, tiene que dejar de comprar a otro. Yo soy uno que yo podría aguantar uno o dos meses, pero si no voy a tener que cerrar la finca. He tenido que votar dos agricultores que trabajan conmigo. No votarlos, sino aguantarlos para que ellos, a lo que esto arranca, poder pagarles. Porque no tengo de los cientos de plátanos que se nos están perdiendo, no tan solo a mí. Yo soy el portavoz de que esto lo está pasando a cientos de agricultores. Y es difícil. Mira, yo... ¿Antes de la pandemia, en cuánto se conseguía? ¿Con cuánto vendías? Antes de la pandemia, el plátano tenía un precio bastante estable hace tiempo, de 35 a 50 centavos. No bajaba de ahí. Hasta mucho más. Estuvo un 60, ¿sabes? Era un precio que daba margen y pues era un precio bueno. Bueno, ahora mismo aquí llegó un agricultor y me dijo que el plátano están dándolo a 10 centavos. A mí me salieron a comprar plátanos a 10 centavos. Al principio me dio frustración, me dio un poquito de esto y dije, no lo voy a vender. Dije, prefiero regalarlo. ¿Qué pasa por tu mente? ¿Tienes frustración, impotencia? Pues mira, es frustrante. Muchas veces, te digo la verdad, me sentaba hasta llorar. Ante la falta de compradores, Andy ha tenido que terminar con algunas de sus cosechas. Mantener sus productos en la finca sin ninguna salida podría provocar una plaga de ratas y de insectos. Tomamos la iniciativa de tener que pasarle la máquina porque pegan las ratas, pegan los insectos a comerse lo que se está dañando. Y es un poco peligroso porque si los empleados pasan por el área o algo y no se está recogiendo a mano, pues tomamos la decisión de pasarle la máquina. Pedimos que nos dieran la oportunidad de nosotros utilizar el dinero de la tarjeta de los mercados para que las personas no pudieran comprar y nos dijeron que no. Pedimos también que nos permitieran entonces poner nuestros kioscos en diferentes pueblos, porque habemos agricultores en todos los pueblos, y que nos permitieran utilizar la tarjeta con el dinero de los mercados y nos dijeron que no se podía. Entonces ese dinero fue a parar a los supermercados. Eso es lo que da ganas de llorar. Es sacrificio, dinero, padres de familia que están viendo en esas situaciones. Y yo no sé, no tenemos una mano amiga, ¿qué es lo que queremos? Una mano amiga. Nos estamos sintiéndose ahogados. Ahora mismo tenemos varios empleados que están cobrando una nómina y no los hemos suspendido. ¿Ves? Pues como dijo Miki ahorita, o sea, son personas que llevan con uno mucho tiempo trabajando y entonces ¿cómo los van a abandonar ahora? El secretario de Agricultura no ha dicho presente en nada, absolutamente en nada, lamentablemente. O sea, yo diría que si él tiene un poco de dignidad, lo que debería hacer era renunciar. Eso es lo que debe hacer él, renunciar. Si tiene un poco de dignidad. Y la gobernadora que tome acción también en este asunto, o sea, que nos ayude. Mire, nosotros le pedimos a un grupo de agricultores que llegara hasta acá a San Juan hoy, vinieron desde San Sebastián. Francamente le pedimos a uno de ellos que viniera con la gente de su finca y un camión para dramatizar el asunto, que ustedes vean cuánto se está perdiendo. No siguieron nuestras instrucciones, francamente, y vinieron cinco camiones. Vamos a ir con Tatiana Ortiz Ramírez, que está con ellos aquí, precisamente, Tatiana. Jay, sin lugar a dudas, una situación bien difícil para los más de 150 agricultores que participan de los mercados familiares. Y tal vez usted en su casa dice, ¿por qué no los venden en la calle o por qué no los regalan? Pero la realidad es que no hay salida. Conmigo, Andy Soto, uno de los agricultores que tuve la oportunidad de visitar en el oeste. Andy, ustedes han venido hasta aquí, hasta las instalaciones de Telemundo, con tres camiones repletos de cosecha que se les está perdiendo. Sí, buenas noches. Primeramente queremos dar las gracias por la oportunidad de estar aquí hoy presentes nosotros los agricultores. En este momento estamos aquí alzando la voz porque se nos están perdiendo muchas cosechas de nuestras fincas. Creo que aquí hay visuales y hay suficiente mercancía para poder decir y estar claros de que nuestras cosechas se están perdiendo y que necesitamos que la reapertura de los mercados familiares vuelvan porque esta mercancía no podemos llevarla a donde queremos. Las personas necesitan de nuestros frutos para que ellos puedan alimentarse. Así que yo, como agricultor, como portavoz de los que estamos aquí, estoy viniendo aquí para que la reapertura de los mercados familiares sea algo rápido para que nosotros podamos defender y podamos vender estos productos que se nos están perdiendo en nuestra finca. ¿Qué tenemos aquí? Aquí hay de todo. Aquí hay chinas, calabazas, en otros camiones. ¿Qué tenemos aquí? Hemos traído tres camiones repletos de mercancía. Aquí podemos ver que tenemos maíz, tenemos papaya, tenemos berenjenas, tenemos malanga, hay piña, hay guineo, hay ajíces. Hay una variedad de productos que se nos están perdiendo. Aquí podemos ver el ñame que se nos está retollando. No tenemos ventas y la mercancía se está quedando en nuestras casas y se están perdiendo. Ustedes han creado un plan que, de hecho, el Task Force Económico lo tiene. Ustedes se lo hicieron llegar. ¿En qué consistía ese plan para la reapertura de estos mercados familiares? Buenas noches a todos y a gracias por la oportunidad. El Comité de los Agricultores del Mercado Familiar, dentro de la Asociación de Agricultores, nosotros elaboramos utilizando todos los reglamentos de salud sobre COVID-19 y creamos un diagrama, un formato donde hay el distanciamiento de cada persona, se le va a coger la temperatura y se va a atender participantes de uno en uno. O sea, que las alternativas están. Está escrito ya. ¿Y ustedes están dispuestos a seguir? Lo tiene la gobernadora en el escritorio. Lo tiene el estafor económico. Lo tienen los legisladores. Y llegó ya hasta Washington, enviamos esa carta al Secretario de Agricultura de Estados Unidos. Yo quiero saber, ¿ustedes han hecho un estimado de las pérdidas que tienen, más o menos, en este camión y que han tenido en sus fincas? Buenas noches. Mi nombre es Roberto Fernandini. También pertenezco al Comité y somos portavoces de un sinnúmero de agricultores. Un sinnúmero por salir de la palabra rápido, pero en realidad somos miles de agricultores que estamos siendo representados en este lugar. Por tres o cuatro personas, por la relación que tenemos ahora con el COVID. Lamentablemente no se pueden tener todos en el momento. Pero, por la pregunta que me hiciste, nosotros hemos estimado de unas pérdidas en ventas de 7 millones de dólares mensuales de los mercados nada más. Si a eso le añadimos los demás agricultores que no están representados en los mercados, siendo conservador, pudiéramos tener el doble. Estaríamos hablando de un aproximado de 7 millones adicionales a los 7 que te dije, por una suma de 14. Y posiblemente, si afinamos los números, yo me atrevo a decir que es mucho más. Estamos alrededor de 20 millones de dólares mensuales que estamos en pérdida. Cuando conversé con ustedes en el oeste, Andy, me comentaban que son pocas las ayudas las que le ha ofrecido el gobierno, que no son viables porque hay una que es préstamo, la otra es una solicitud que tienen que hacerle al gobierno federal, porque los productos de aquí, de Puerto Rico, algunos no están incluidos en ese listado para que ustedes puedan recibir al menos una ayuda. Sí, esa ayuda que nos ofrecieron, nuestros productos no estaban. Tenemos que hacer unas reclamaciones para que puedan añadir nuestros productos, como el plátano, el guineo, no están. Y son uno de los productos que nosotros los agricultores sembramos en grandes escalas, ya que tienen muchas demandas. Y no están incluidos y estamos alzando la voz para que esos productos sean incluidos y poder reclamarlos y que nos paguen. Entonces, ¿ustedes tendrían que hacer una solicitud? Y si les contestan que sí, pues entonces le darían alguna parte de las pérdidas que han tenido. Eso es correcto. El llamado al secretario, él va a estar ya mismo con nosotros en el programa. ¿Cuál sería el llamado? ¿Quién quiere hacer el llamado? Bueno, el llamado es directo al secretario de Agricultura y directamente también al secretario de la Familia, que se entera, no sé si de esta forma, porque está obviamente nuevo, pero nosotros hemos estado haciendo la petición de que reabran los mercados familiares lo más pronto posible, para que estas cosas no sucedan. Nosotros los agricultores estamos en pérdida continuamente de nuestros productos, porque esto es solamente un porcentaje de lo que nosotros cosechamos, hay mucho porcentaje que se pierde en el camino. Pero yo le quiero decir algo, no necesariamente esta es nuestra pérdida, sino que si nosotros perdemos los mercados, estamos perdiendo las ganas de volverlo a sembrar, y eso es algo que no se debe perder. Nosotros queremos motivar la autosuficiencia en este país, queremos motivar a que más personas siembren, a que más personas puedan mercadear su producto. Y eso es algo que nosotros, por lo menos esta generación de agricultores, lo queremos aumentar. Y si seguimos en la dependencia, un país con dependencia no crece. Es un lamento para mí personalmente que, sabiendo que tenemos un incentivo tan grande en alimentos en este país, tengamos una agricultura tan pobre. Yo quisiera cambiar esa forma de ser. Quisiera que el secretario de la Agricultura nos ayudara en eso, el secretario de la Familia, que también tiene su parte en eso, que nos motive más y que ya se abra estos mercados, los puede visitar, nos puede poner los protocolos de seguridad. Nosotros estamos disponibles a hacer lo que sea. Lo que no queremos es perder estos productos. Y que la gente que los necesita no los vea aquí con tristeza y lágrimas en sus ojos, necesitando cada uno de ellos. Quiero destacar que son más de 15, ¿verdad?, los agricultores que han llegado hasta aquí, hasta las instalaciones de Telemundo, para unirse a este llamado. Les agradezco muchísimo que hayan sacado de su tiempo para venir hasta ahora, hasta aquí. ¿Usted quiere decirnos algo? Estamos hablando de la seguridad alimenticia de nuestro país. No la hay. Porque ahora mismo comenzó la época de huracanes. Y si cuando María, que nosotros perdimos todo, si perdimos todo ahora, ¿qué vamos a tener nosotros aquí para comer? Un segundo golpe. Y con este golpe que nos da a nosotros, no podemos subir así de esa manera. Estamos jugando con la salud del pueblo de Puerto Rico. Ellos van a permanecer aquí conmigo para escuchar la reacción del secretario. Adelante, Jay. Muchas gracias, Tatiana Ortiz Ramírez. Por si acaso, nosotros le pedimos solamente que trajeran un camión y cinco agricultores. Pero vienen a un quince de ellos con cuatro camiones y varias pick-ups. No las pueden ver todas porque no caben, obviamente, en el espacio donde está el pasillo del canal. Pero hacia afuera también hay mucho más producto. Yo, francamente, pudiera entrar ahora en una discusión con el secretario Carlos Flores y whatever, pero no quiero eso. Al revés, quiero ver cómo podemos resolverle, secretario. Yo presumo que usted es agricultor. O sea, yo sé que usted ha trabajado a la tierra. Es duro ver cómo se pierde el producto agrícola. ¿Pudiéramos, de alguna forma, ayudar, quizás, a abrir el mercado familiar? Ellos están diciendo, nosotros queremos operar el mercado familiar y con eso, pues, lograr vender. ¿El secretario qué cree? ¿Se puede hacer eso? Buenas noches, Jay. La situación no es tan fácil como parece y no es tan fácil decir, pues, abrimos los mercados y se resuelve la situación. El grupo de agricultores de San Sebastián que se han estado reuniendo en varias semanas y hemos visto a través de la Asociación de Agricultores que los ha organizado para hacer este movimiento. Ellos están intentando reabrir los mercados familiares. Claro, estos agricultores que venden en los mercados familiares venden a nivel de precio de retail, venden un plátano a 55, 60 centavos porque lo está vendiendo una venta directa al consumidor. Ahora que los mercados no están disponibles, el agricultor tiene que buscar el nuevo mercado, que es los supermercados u otros mercados como se han hecho ahora las famosas cajitas, pero tienen que bajar el precio del producto. Tienen que vender el plátano 35, 40 centavos para poder venderlo. Todos los agricultores que están bajando precios para poder vender ahora ese plátano no están teniendo problemas. La resistencia estriba en preferir perder el plátano hasta que se abran los mercados para lograr un mercado más alto. Esta no es época para estar vendiendo plátanos a 79, 80 centavos. Me perdonan mis agricultores, pero la gente no está trabajando. No hay mucho dinero. Aquí para sacar el buche de plátano que teníamos tuvimos que hablar con todos los supermercados para que bajaran también el precio. Se llegó a poner hasta plátano a 4. Ellos dicen que si bajan el precio, que están dispuestos a venderlo hasta 10 centavos en ocasiones, que no querían hacerlo, pero no les ha quedado más remedio. Pudiéramos de alguna forma ayudar a que restaurantes que están operando. Es un producto que se ve de alta calidad, por lo menos lo que pudimos observar. Nadie vende plátano a 10 centavos. Ese no es el precio que se le ofrece a un agricultor. Realmente aquí lo que se está ofreciendo es por encima de los 30 centavos. Tengo la lista de los supermercados que si ellos quieren los ponemos en contacto, que están pidiendo plátano porque el plátano no se importa. El plátano se consume aquí ahora con la apertura de los restaurantes. Secretario, lo que ellos nos han dicho, por ser caso, secretario, y de verdad lo que queremos es tratar de ayudar. O sea, queremos tratar de que se pueda resolver esto. Lo que nos han dicho ellos es que ellos llaman al supermercado y dicen mira, es que nosotros ya tenemos nuestros suplidores. No podemos ahora comprarle a gente fuera de nuestra cadena de suministro. Pues yo me comprometo con ellos, que con los compradores que tenemos en el área principalmente oeste, están necesitando plátano. Y me acaban de llamar ahora de varios supermercados diciéndome, secretario, estamos dispuestos a comprarle plátano, pero tienen que llegar al precio que se está vendiendo en este momento. O sea, hay alternativas. El Departamento de Agricultura se ha convertido en un broker. Nosotros estamos vendiendo a través de las cajitas. Se le regalaron cajitas para que se sigan promoviendo estas ventas en forma de delirio y están pidiendo. El que produce plátano está llamando al de ají, está buscando piña, está buscando mango. Están haciendo... Secretario, usted tiene un plan. Me dicen que nos ha presentado una gráfica de un plan porque no queremos que estos agricultores quiebren. Y si esa empresa quiebra, pues posteriormente, obviamente, vamos a quedarnos sin seguridad alimentaria en las poquitas cosas que sí tenemos producto. Así que hay un plan que usted nos ha presentado. ¿Cuál es el plan para resolver este? Y otros porque sabemos que, por si acaso, gente, quiero ser justo, esto no solo está pasando en Puerto Rico, está pasando también en los estados, está pasando en diferentes lugares del mundo donde a los restaurantes cerrar y muchos mercados cerrar, pues simplemente no hay un mercado ahora mismo y honestamente sí ha habido mucha pérdida de comida y la cantidad de apoyos que se han matado. O sea, esto ha pasado. Esto no es algo solo de Puerto Rico, pero queremos resolver el problema. Secretario, ¿cómo lo resolvemos? Pues mira, lo estamos resolviendo buscando nuevas formas de mercadear el producto. El producto se está vendiendo. Hay infinidad de agricultores que le pueden y lo hubiesen entrevistado también a todos los que están vendiendo en las cajitas, en los nuevos mercados y están haciendo lo propio. Los mercados familiares, tenemos un plan que estamos desarrollando, discutiéndolo con el departamento de la familia, porque realmente los mercados familiares no son del departamento de agricultura. Bueno, secretario, vamos a hacer algo, permítame hacer la pausa, quédese con nosotros, vamos a traer a los agricultores y vamos a lograr aquí un compromiso a ver si logramos resolver esto y lo resolvemos usted y los agricultores y resolvemos esta situación. Si me permite un minutito, yo regreso con ellos aquí y con usted y resolvemos esto, ¿le parece? Claro. Bueno, muchas gracias, secretario. Cuando vamos a hacer algo, pues aprovechamos, porque francamente esto es algo que él nos dice que hay un plan, ellos nos han dicho que ellos están dispuestos a negociar, pues vamos a buscar negociar aquí y resolvemos este asunto aquí y evitamos que se pierda entonces tanto producto. Vamos a la encuesta, vayan a telemundopr.com, queremos saber tu opinión. ¿El toque de qué edad? Mire, adiós. ¿Cómo evalúan el trabajo de Wanda Vásquez frente a la pandemia? Muy bueno, regular, muy malo. Queremos saber tu opinión, vete a telemundopr.com, queremos saber tu opinión. ¿Cómo evalúas el trabajo de Wanda Vásquez frente a la pandemia? Muy bueno, regular, muy malo. Dime tu opinión, de verdad queremos saber tu opinión, se lo queremos enviar a la gobernadora antes de todo. Así que vayan a telemundopr.com, queremos saber tu opinión. Recuerde que al final del programa, a James Mito en el programa, tenemos también el caso que está pidiendo un nuevo juicio. De eso hablamos, James Mito, de un individuo que dijo, quiero un nuevo juicio, aunque fue un caso que no fue por jurado, hablamos de eso ya mismo. Pero antes, afiliado de MCS Classic Care. Tenemos delante del programa los enfermeros, tenemos una historia sobre ellos bien importante y también vamos a hablar más delante del programa de un caso importantísimo que está pidiendo un nuevo juicio, a pesar de que no fue por juez, digo, no fue por jurado, fue por juez. De eso hablamos ya mismo. Pero ahora, aprovechando la coyuntura que tenemos al secretario de Agricultura y que él ha dicho que le está dispuesto a ayudar, pero que hay que buscar la forma de bajar precios. Ellos han dicho, los agricultores estaban aquí, vineos del San Sebastián, y Moca, y llegaron hasta aquí con productos y nos dicen, mira, nosotros estamos dispuestos a ponerle un precio competitivo y que han vendido hasta 5 y 10 centavos. Me gustaría saber, ¿de verdad se han vendido en 5 y 10 centavos artículos que antes se vendían en 55, 70 centavos? ¿Qué responden ustedes a lo que dijo el secretario? Yo soy productor de plátano y yo estoy vendiendo, estaba vendiendo plátano a 15 centavos y he tenido que dar plátano a 10 centavos a personas que nos compran plátano. Y he tratado de vender mi producto, mi plátano a supermercados y ellos tienen personas que le suplen. Entonces, yo no puedo pretender que ellos dejen de comprarle a alguien para comprarme a mí, porque entonces no estamos haciendo nada. Ellos tienen ya sus suplidores. ¿Cuál sería la solución a esto, desde la perspectiva de ustedes? Nosotros como agricultores, y yo como pertenezco a los mercados familiares, yo me preparé para vender en los mercados familiares. Nosotros necesitamos la reapertura. Ok, pero están dispuestos a bajar los precios. El secretario dice que hace falta bajar los precios para un precio real, porque si no el supermercado es demasiado atractivo. O sea, si en el supermercado te sale en 40, 50 centavos el plátano, pues no se lo voy a comprar a un mercado familiar a 50. Nosotros estamos dispuestos a darlo al precio cómodo, 20, 25 centavos, para que ellos tengan también. Secretario, ¿qué podemos hacer? Mira, ya nosotros estamos en la fase de evaluar el próximo modelo de los mercados familiares. De hecho, una de las personas que nos está colaborando también es el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, que ya hemos discutido con él el concepto de lo que estamos haciendo. Todavía no lo hemos hecho público, porque esto hay que solicitarlo a través del Food Nutrition Service, para que sea la agencia federal que lo apruebe y que el departamento de la familia compre la idea que le estamos llevando. Los agricultores van a ser visitados nuevamente a la finca. Hay que contratar que tienen y cumplen con los requisitos que ya ellos saben, de cinco cultivos que cumplan con la producción para entrar a los mercados. Nos vamos a ir clasificando ahora en el mes de junio. Esperamos que para el mes de julio podamos entonces retomar los mercados, pero van a cambiar sustancialmente. Es que de aquí a julio se va a perder un montón de cosecha. O sea, entonces la pregunta es por qué podemos ir al supermercado y no podemos ir a un mercado familiar, que es básicamente lo mismo. Porque lo que está abierto en este momento son los supermercados. La gente no está comprando en los mercados familiares porque están cerrados. Por lo tanto, esa mercancía se debe de vender en el supermercado. Y no podemos abrir los mercados familiares, secretario. La gente está comprando en el supermercado para llevarse a la casa a comer. Por lo tanto, ha habido un aumento. Miren, me acaba de llamar Salvador Ramírez de Cono diciéndome que está disponible a comprar también plátanos a los agricultores. Los supermercados todos están dando el apoyo. Es acercárseles, pero tienen que poner el precio que está ahora en este momento, como cuando tenemos una sobreabundancia y no pensar que el mercado va a empezar mañana, porque no va a ocurrir, va a ocurrir posiblemente en julio. Y en el mercado se puede vender en los supermercados. A nosotros nos han dicho que el problema también ha sido que los fondos federales que se han dado han sido para maíz y soya, no para productos que se venden en Puerto Rico, que es verdad que es productos como plátano, guineo y leche, obviamente, que es lo que somos autosuficientes. Eso es verdad. O sea, los fondos federales que hay no hay para esto. Mira, eso es un programa que recientemente se aprobó, que lo está administrando Farm Service Agency. Y es cierto. No incluye el café, no incluye plátano, no incluye guineo, no incluye mango, no incluye piña. Lo que está cubriendo hasta ahora es solamente cultivos de mainland, de la parte de Estados Unidos, dejó cultivos de Hawái, Puerto Rico y las vírgenes. Ahora estamos ahora en un proceso de 30 días. Se abrió una ventana para nosotros solicitar que se puedan incluir todos estos cultivos. Secretario, una pregunta. Es que a nosotros nos cuesta entender cómo es que si hay gente ahora mismo vendiendo en las calles, hay supermercados funcionando y son sitios cerrados. Los mercados familiares son sitios abiertos, ¿por qué no se pueden abrir? O sea, ¿por qué la empresa privada puede hacer y el gobierno no puede hacerlo? Jay, ¿tú has ido a un mercado familiar? No he ido yo, he ido a mi equipo de trabajo. Por eso es que tienes la duda. Si vas a un mercado, es una aglomeración de gente bien grande y aunque los separes, la línea sería de un municipio al otro. Porque ahí van miles de personas cuando se abren estos mercados. No hay forma que nosotros podamos hacer esto. Por eso yo estoy seguro, secretario, de que usted puede organizarlo para que quede de forma tal de que no haya aglomeración de gente. Y eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que vamos a anunciar. Y en la semana, de aquí a dos semanas, vamos a estar llamando a un grupo de agricultores para que puedan ver la propuesta y puedan criticarla, darnos ideas, sugerencias. O sea, secretario, usted se compromete aquí esta noche, usted se compromete esta noche en que va a comunicarse con ellos y que los supermercados, los va a contactar con los supermercados que sí están interesados, que no va a ser un asunto específico, ¿verdad? De que dicen, ah, no, es que yo te voy a comprar a mis supermercadores solamente. Van a ser un asunto de que se pueda comprar a estos agricultores también. Mira, yo voy a hacer un compromiso mayor. Si mañana todos ellos, que nosotros tenemos los teléfonos y los nombres, porque son todos participantes del mercado familiar, yo sé quiénes son todos. Si mañana llaman a Mónica y le dicen cuáles son los que tienen plátanos y le dicen qué productos tienen, nosotros vamos a ayudar a venderles esa producción. Pero tienen que entonces poner a los precios que se están vendiendo en el supermercado para que la gente que no está trabajando pueda comprarlos también hoy día. O sea, que hemos logrado un compromiso. Ustedes saben quién es Mónica y van a ver, van a lograr, sí. Lo que sucede, secretario, Jay, ellos han estado llamando a los agricultores. A mí es la segunda vez que me llaman. Pero no me llaman para decirme, mira, tienes un comprador. Me llaman, ¿qué tengo? Yo les digo todos los productos que tengo, pero no recibo ninguna notificación. No recibo ni... Pero tenemos al secretario esta noche comprometiéndose contigo. Entiendo que sí, le voy a tomar su palabra. Y puede que ocurra. Y puede que alguien no pueda comprárselo esta semana y se le compre la otra y luego se cambian. Y eso es cierto. Pero estamos haciendo todo lo propio para que todos puedan vender. El problema, secretario, es que estamos pidiendo mucho producto y ellos le dijeron, ellos dicen que le propusieron a ustedes, ellos mismos, hacer este tipo de programa familiar y estos mercados familiares. O sea, que ya está. O sea, ya ellos tienen la propuesta para que esto pueda abrir mañana. Vuelvo y digo, los mercados familiares no son del Departamento de Agricultura. Si quisieran hacer presión para que abran los mercados, tienen que ir al Departamento de la Familia, empezando por ahí. Segundo, eso es un programa federal. Tiene unos requisitos que no los podemos cambiar en Puerto Rico. Hay que cumplir con ello. Y tercero, nosotros tenemos que reabrirlos, tomando todas las medidas para que no se pueda volver un problema de contaminación y que los alcaldes que también entran en este escenario puedan decir si quieren esos mercados en su municipio. Porque muchos alcaldes me han dicho que hasta que esto no esté seguro, no quieren los mercados en su municipio. O sea, que no les molesta a ellos los supermercados, pero sí les molesta a los mercados familiares. Y secretario, yo entiendo que sí, es verdad. No es usted, es el Departamento de la Familia que tiene que abrir los mercados familiares, pero usted es el portavoz de los agricultores que puede presionar al Departamento de la Familia para que abra sus mercados. No presiona, yo aquí no presiono. Yo presento un plan y presento cuáles son las alternativas para que ellos la evalúen y nosotros entre todos lo podamos escoger incluyendo. Secretario, yo lo conozco a usted hace un tiempo. Yo sé que cuando usted quiere ejercer presión, ejerce presión porque para eso usted tiene el puesto de secretario, para representar a los agricultores. Esto no es ejercer presión, no es ejercer presión. Es la razón, sentido común y presentar los proyectos. Si uno presenta un proyecto, uno sabe cuál es el camino, qué es lo que va a hacer. Esto no es presionar por presionar. Hay que tener un plan y eso es lo que estamos elaborando. O sea que mañana se compromete en comunicarse con ellos y vamos a darle seguimiento. Y secretario, gracias. Yo creo que hemos logrado que en esta comunicación el pueblo vea los ángulos y verdad, lo complicado que es, que no es fácil, secretario. Estamos de acuerdo, no es sencillo. Hay un mundo ideal y hay un mundo real. Eso es cierto. Pero necesitamos ese tipo de comunicación para que esto se mueva. Muchas gracias, secretario. Todos ellos están comunicados conmigo a través de las cápsulas que se están enviando en las redes sociales. Pues vamos a lograr mejor comunicación de aquí en adelante. Muchas gracias aún, secretario. Gracias por sacar de su tiempo y estar disponible para nosotros. Gracias a los agricultores que venían desde San Sebastián. Francamente, quisiéramos poder decirles que le vamos a comprar todo lo que nos trajeron, pero pues yo no he costado mucho. Así que, pero gracias. Gracias. Y sigan cultivando. Bueno, ok. En la batalla contra el COVID hay un grupo de profesionales que están en la primera línea cuidando a los enfermos. Son los enfermeros y enfermeras. Luego de la pausa, ellos mismos nos cuentan cómo enfrentan el peligro a diario y muchos de ellos sin plan médico. Y cuando usted vea lo que gana un enfermero en el gobierno de Puerto Rico, yo sabía que ganaba un poquito, pero de verdad que no sabía que era para tan poco. Pero antes quiero que vayas a TelemundoPR.com y me dejes saber cómo te evalúas el trabajo de Wanda Vásquez frente a la pandemia. Muy bueno. Ha hecho un buen trabajo. La GOVE, regular. Muy malo. Los resultados los vamos a dar al final del programa. By the way, el esperado servicio de entretenimiento HBO Max te lo ofrece AT&T. Bueno, en la batalla que se libra contra el COVID-19, hay unos empleados y empleadas que están en esa primera línea de fuego cuidando a los pacientes, enfermeros, las enfermeras. Eso que ustedes verán ahora, francamente, hasta nosotros nos tomamos por sorpresa al nivel que esto llega. O sea, enfermeros que día a día arriesgan su vida, literal, en trabajo, cuando el salario que ustedes ven que ellos reciben es fuerte. Y además, muchos de ellos sin siquiera plan médico para poder atenderse. O sea, ellos trabajan dándote a ti servicios médicos, pero ellos mismos no pueden tener un plan médico para cuidarse ellos mismos. Vean esto. A mediados de marzo, la realidad de los puertorriqueños cambió dramáticamente. La propagación mundial del virus COVID-19 y la declaración de pandemia subsiguiente obligó a muchos países a decretar sendas órdenes a la ciudadanía para evitar la propagación libre del virus. Un toque de queda de 24 horas obligaría a todo residente a permanecer en sus hogares, salvo unas específicas situaciones de emergencia y compra de suministros. Que le estamos requiriendo a todos nuestros ciudadanos que permanezcan en sus casas. Pero no todos debían permanecer en casa. Algunos fueron declarados empleados esenciales. Los ciudadanos que forman parte del sistema de salud directa y la cadena de alimentos, agencias de seguridad y otros no podían quedarse en su casa. Para salir de la emergencia, estos ciudadanos esenciales tendrían que seguir en sus puestos. Enfermeros, técnicos de hospital, cajeros, baggers, personal de almacén, personal de farmacia y dispensarios, todos siguieron presentándose a trabajar durante la pandemia. Pero de todos, los enfermeros son los más expuestos a un posible contagio. Pero, ¿cómo viven estos empleados esenciales? Después de arriesgar su vida por el país, ¿cómo les pagamos? El miedo, el miedo está. La primera vez que me vestí, sudaba como si estuviera en el desierto. Una cosa bien estresante. El momento de que se está aquí adentro, un momento súper estresante. Si realmente pasan bien cosas, si yo me infecto, ¿qué va a pasar conmigo? Mis hijos, mi preocupación mayor. Mi papá, mi mamá, si yo llevo a esta casa de mi papá, mi mamá, ¿qué puede pasar con ellos? Y eso te pone en una situación bien difícil, te pone bien estrés. Es bien difícil, es bien complicado estar ahí. Magdiel González es enfermero en intensivo del centro médico. Muchos recordamos la entrevista que le hicieran a la primera paciente que se recuperó del virus, Gilianska Otero. Magdiel fue uno de esos ángeles que ella describió en sus declaraciones. Siempre antes de dormir me era como que, papá Dios, permite que mañana pueda amanecer. Lo más importante que debemos recalcar es que ella yo creo que se ha olvidado y que hay que recordarlo. ¿Es que es lo más que te extraña de tu padre? Todo, mi papá, mi familia, mi perro. Le resultará increíble saber que Magdiel, al igual que otros enfermeros, no tiene plan médico para enfrentar un posible contagio. El dinero no le da. Lamentablemente, yo no tengo plan médico. Nosotros trabajamos por lo que se llama servicios profesionales, no pertenecen al departamento de salud. No somos de encarrera por el departamento de salud, pues nosotros no tenemos plan médico. Si yo me infectara, pues en verdad la realidad no sabría qué hacer, porque como te dije, no tengo plan médico. ¿Cuánto tú te ganas mensualmente? Bueno, nosotros en nuestro caso, como te dije, nosotros nos pagamos por turno. Eso dependiendo cuál cantidad de turno. Aproximadamente estaríamos hablando de 1.800 a 1.700 dólares. Menos las deducciones. Ah, eso es bruto, sin las deducciones. Sí, 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 las deducciones. Deduciéndonos el 10% serían como 1.600, 1.500. Bueno. La auxiliar de enfermería, Wanda Benítez, gana 1.200 dólares mensuales después de 29 años de servicio. A diferencia de Magdiel, ella sí es empleada del departamento de salud. De hace muchos años no recibimos, creo que si no me equivoco, desde el 2007 no recibimos aumento de sueldo. O sea, aumento de trabajo sí hemos tenido, pero aumento de sueldo nada. Aquí ninguno, ninguno tenemos un salario digno. Yo estuve en conversaciones cuando estaba el exsecretario de salud, el doctor Rodríguez, y una de las cosas que él nos había prometido era tratar de igualar los sueldos como cobrasen, cobrar UDH y pediátricos. Para sufragar gastos, muchos enfermeros optan por tener dos y tres trabajos, además doblar turnos. Varios han muerto a causa del cansancio. Estas son noticias de enfermeros, de enfermeros que han perdido su vida, que han perdido su vida en accidentes de tránsito. Accidentes de tránsito porque el sistema, esta noticia es una noticia del pasado diciembre 21, así que es bastante reciente. Esta es una madre en la cual andábamos sus hijos y tuvo un accidente automovilístico, gracias a que tiene que tener un doble trabajo. ¿Por qué tú haces el trabajo que haces si estás en alto riesgo, te ganas poco dinero? ¿Por qué tú te sometes a esto, Magdiel? La realidad es, gracias por la pregunta y me ha dado muchos sentimientos esta pregunta. Yo amo mi trabajo. Mi felicidad mayor era a mis pacientes críticos, porque muchas veces están críticos, sonreír. Lo que a nosotros nos impresiona es que esta es la gente que de verdad está trabajando con el COVID. No es que lo contaron, no es hipotético, de verdad. Es ellos, personalmente ellos mismos. A todo esto que dice el Secretario de Salud, vamos a regresar con eso. Recuerda ir a nuestra página, nuestra encuesta, telemundopr.com. Regresamos. Esta noche, a las 11. Eso no es una vida digna para mí, menos una persona que se encarga todo el tiempo de estar cuidando a las personas que están enfermas bajo esta pandemia. Hablamos con Juan Oscar Morales, que es el representante, el presidente de la Comisión de Salud en la Cámara. Él nos habló sobre unos proyectos que están en el tintero. Para algunos hay que hacer vistas, otros pues hay que hacer unos estudios, a ver el impacto económico de darle una asignación. Que le dijo que para subirle el sueldo a los enfermeros hay que hacer vistas, pero no para aprobar un proyecto que libera convictos retroactivamente. Ah, ok, está bien. Ok, entendimos, entendimos. Casualmente. El Secretario de Salud le pedimos unas expresiones y él lo que nos dice es, reconocemos el trabajo y el compromiso de los enfermeros y enfermeras, así como todos los componentes de primera línea en defensa de la salud de Puerto Rico, mayormente ante el reto del COVID-19. Definitivamente vamos a apoyar todo esfuerzo e iniciativa en la dirección de mejorar las condiciones laborales y salariales de los enfermeros. Ellos son los que están en la primera línea de defensa, principalmente en momentos... Esto le dice un secretario que gana 22 mil pesos mensuales, pero le está diciendo, sí, lo vamos a apoyar. Y lo triste de esto, y yo quiero que todos los que nos están viendo entiendan, es que no tan solo se nos están yendo los médicos y se nos están yendo los enfermeros porque le dan mejores condiciones en Estados Unidos. Literalmente se están matando en la calle porque tienen que doblar turnos, porque tienen tres trabajos. Don MacDiel en la historia les enseñó un recorte de una muerte que hubo en diciembre pasado de una enfermera que se quedó dormida. Sí. Esta noticia es del pasado sábado. Ya. Sí, tenían dos, tres trabajos, lo mismo que pasó en diciembre con otra enfermera que también sabemos del caso, que recordarán que tenía tres trabajos como enfermera y tenía que cerrar de un sitio, romper para el otro, romper para el otro, por unos sueldos de miseria. Bueno, y ese es el mayor problema, por eso la urgencia. Esperamos que así sea. Bueno, vayan a telemundopr.com, queremos que votes y queremos saber tu opinión. ¿Cómo te ha ido la gobernadora la pandemia? ¿Lo has hecho bien, mal, regular? Más o menos que tú crees. Regresamos. Gente, aquí una moción de nuevo juicio del caso de Jesús Manuel Reyes Pagan, es un caso bastante delicado. No vamos a poder entrar en los detalles porque se nos ha acabado el tiempo, pero está pidiendo un nuevo juicio basado en el caso de Ramos versus Luisiana. Él dice que espera que de haber conocido que para ser condenado se requería unanimidad en el jurado y no solo la anuencia de nueve de los doce miembros, el apelante no hubiera renunciado a su derecho constitucional en un juicio por jurado. O sea, este es un sujeto que ya es convicto solicitando nuevos juicios, aunque él fue por el juez diciendo, ah, pero si yo iba a saber que era por juicio unánime de jurado, hubiera escogido el jurado. Esto, junto a otros casos más que están pasando, esto, de nuevo, como parte del proceso legislativo que está planteando para casos retroactivamente, que aunque no se ha aprobado todavía, eso también está. Y también tenemos aquí la carta de donde quieren votar al administrador del Fondo del Seguro del Estado. De aquí al bien. Es pendiente a eso que mañana tengo más detalles de lo que está pasando en el fondo, pero 8 mil, ¿cuántos, Rubén? 8 mil 946 personas votaron. Ya, mucho más de lo que esperaba. Y este fue el resultado. Fueron a nuestra y dice, ¿Cómo evalúas el trabajo de Wanda Vázquez frente a la pandemia? Muy bueno, 24%. Regular, 27%. Por si acaso. Si yo soy la gobernadora, me siento súper bien con esos números, ¿sabes? Entre bueno y regular hay más de 50%. 49% en contra. Lo cual demuestra que la gobernadora, en mi opinión, está delante en la primaria y, en mi opinión, gana si las cosas fueran hoy. Veremos. Lo próximo TN Noticias. Buenas noches.